Tlaxcala fue sede de un espectáculo visual que atrajo a un número importante de visitantes, el Globo Fest Valkírico 2018, que tuvo como fondo una postal enmarcada por la puesta de sol que provocó un ambiente ameno para quienes se dieron cita a este lugar. Las largas filas en las que se apreciaban familias, parejas y grupos de amigos eran el presagio de un momento único e inigualable. Visitantes locales y de estados circunvecinos como Puebla y México se dijeron contentos de que se hagan este tipo de eventos por la belleza visual. En internet nos dimos cuenta de que había este festival, se nos hizo interesante porque sabemos de otros lugares que nos quedan más lejos como es Guanajuato, San Luis, Teotihuacán creo, pero no habíamos visto esto aquí, entonces se nos hizo importante e interesante venir para acá. Poco a poco la gente ocupó su lugar en el espacio destinado para este espectáculo visual, en el que 25 globos aerostáticos iluminaron la noche al ritmo de la música. Estos globos fueron llenados por aire caliente para que al ritmo de la música y entre la oscuridad encendieran y apagaran, mientras el cielo se iluminaba con la pirotecnia. Tal era el asombro que causaban entre los espectadores que muchos de ellos decidieron guardar este momento en sus dispositivos móviles. Otros más calmaron su curiosidad acercándose para ver cómo es que estos globos lograban su forma. Un unicornio, una calavera y un dinosaurio por mencionar algunos. Quienes gozaron del Globo Fest también aprovecharon para disfrutar de la comida de algunos dulces tradicionales como los algodones de azúcar y de las artesanías que se mostraron en el lugar. Pues es lo que estamos viendo, hay productos como curiosos que puedes ver, igual los precios parecen accesibles de algunas cosas. Que sea ahorita en la tarde yo creo que es muy bueno porque el ambiente y igual el clima como pinta pues se ve bien. Sí, claro, porque luego para eventos buenos tienes que ir lejos, como Globos de Teotihuacán, pues está lejos, ¿no? Y que esté aquí pues es más accesible. Ah, los animales y los búhos. ¿Por qué? Porque se pararon en manos. ¿Antes habían visto un festival como este? No. Nos dijeron que iban a elevar los globos y pues esperemos que esté muy divertido. Muy bonito, la verdad tiene muchas cosas y muchos lugares que visitar. Este Valkirico ha sido un lugar muy conocido últimamente y pues creo que mucha gente ha querido venir a conocerlo. Dianas en Puenteca, ahora noticias.